Hola amigos, este video está hecho con la finalidad de hacer un experimento social en donde necesito al menos 400 personas que colaboren dejando su comentario, respondiendo las dos preguntas muy simples que voy a hacer en el video. La primera pregunta es la siguiente. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida actual? Y la segunda pregunta es, si recibes una cantidad de dinero equivalente al salario mínimo en tu país, ¿dejarías de trabajar? Esas son las únicas dos preguntas que tienes que responder. Puedes usar la plataforma DTube o YouTube para responder en los comentarios. Recuerda que necesito al menos 400 personas que participen en este experimento. Si puedes ayudarme compartiendo el video para que llegue más rápido esas 400 personas, te lo agradecería mucho. No importa si dejas un me gusta, no necesito el me gusta del video, solamente el comentario. Así que lo único que te pediría es que me ayudes a compartir el video para llegar rápidamente a esas 400 personas. Cuando tenga los resultados haré otro video con las estadísticas y los gráficos. Hasta pronto.